muy buenas hoy vamos a probar a correr 10 kilómetros tras dos meses aproximadamente sin correr y también esas tres semanas que estuve fumando ahora llevaremos también dos tres semanas sin nada de fumar así que a ver si lo conseguimos mientras esperamos a que el reloj coja la señal una cosa que os puede servir y algo que voy a utilizar yo hoy yo tenía mis zonas de entrenamiento definidas hoy haría un rodaje en zona 2 pero claro 455 era mi zona 2 hace dos meses ahora mismo no no podré aguantar 10 kilómetros a ese ritmo ni de coña entonces algo que voy a hacer una estrategia que voy a utilizar es correr por sensaciones siempre intentando que el ritmo que lleve pueda mantener una conversación que esté solo bueno iré hablando a la cámara y notar que podría estar hablando si noto que no puedo hablar significa que tendré que reducir el ritmo que me noto bien pues puedo mantenerlo incluso si veo bien también si hay subido o bajada subir un poco ritmo kilómetro 1 listo ritmo 524 de momento bien lo que me mata un poco son las subidas lo vamos bastante bien kilómetro 2 listo ha sido un pelín más rápido 512 también el cuerpo va dando un calor entonces ha costado un pelín menos y todo momento vamos bien percepción del esfuerzo 4 sobre 10 seguimos para que ya tenemos el kilómetro 3 está salido a 5 17 sí que es verdad que empezó a dar un poco el cansancio a nivel pulmonar notó mucho la diferencia respecto a cómo está hace dos meses pero vamos bastante bien al cuarto a 5 12 vamos y llegamos al ecuatro kilómetro 5 a 5 10 empezamos a dar un poco la fatiga y vamos a meter un gel del ice pro que tenéis un 10% con mi todo mente cuerpo os dejaré el link a la tienda en la descripción y nos ayudará a tirar algo de carbohidrato y seguir aportando energía al cuerpo ya que de esta manera el cuerpo podrá sacarla del gel digamos así que seguimos va que queda la mitad solamente sexto kilómetro se nota lo de que hemos dicho de que las fuerzas ya empiezan a fallar este kilómetro a 5 31 kilómetro 7 en 5 11 ya que hemos pillado un poquito de bajada entonces no hemos podido abrir un ritmo más rápido pero la cabeza empieza a hacer de las suyas y quiere parar entonces hay que luchar un poquito con con ella y resistir que ya estamos cerca de conseguir el objetivo 8 kilómetros tan sólo quedan 2 le hemos apretado un poquito salió a 5 06 también como decía había un punto de bajada si nos permitía ir a la misma percepción de esfuerzo más rápido 5 minutos 8 segundos el noveno kilómetro paso por el último ya se nota incluso la voz más cansado pero vamos llegamos seguro seguro caerá cuánto ha salido la media lo hemos conseguido vamos voy a ducharme y os muestro el estraba el ritmo que ha salido un poquito las sensaciones y cómo voy a basar mi entrenamiento a partir de ahora ahora nos vemos pues ya me he duchado vamos a ver lo que ha salido os dejaré por aquí la imagen como veis tenemos 10 kilómetros a un ritmo de 5 13 hemos tardado 52 minutos 19 segundos y con un desnivel positivo de 86 metros yo vivo en una ciudad que se llama tarrasa que no veas si sube como comentaba durante estaba haciendo el entrenamiento notaba mucha diferencia cuando era plano a cuando era subida y en esos momentos recomiendo reducir un poco el ritmo aunque tú tengas un ritmo marcado para mantener esa zona 2 porque si no te vas a pasar a otras zonas que no nos interesan el entrenamiento pensar que cada entrenamiento está destinado por un motivo y para mejorar algo en concreto a partir de aquí qué cosas quiero comentar lo primero es que al igual que dije en un vídeo que os voy a dejar por aquí arriba que dejaba de correr dejo de correr de manera tan estricta con objetivos así digamos ambiciosos me voy a seguir gustando correr sigo disfrutando mucho ahora de hecho como habéis visto que ya dos meses sin correr pues jolín me ha sentado muy bien sobre todo ese primer kilómetro lo he disfrutado como niño pequeño luego a partir del ecuador del entrenamiento ese kilómetro 5 sí que notaba un poquito más lo que era la agonía un poquito más que ya pesaban las piernas como decía también me notaba mucho la diferencia de tiempo atrás actualmente a nivel cardiopulmonar pero bueno que voy a continuar corriendo sobre todo lo que quiero en este punto es disfrutar que es algo que las últimas semanas no venía haciendo porque simplemente era la exigencia de entrenar por entrenar entonces mi plan ahora es combinar la fuerza con la resistencia ese atleta híbrido que se está poniendo muy de moda y que a nivel de salud si lo miramos desde la parte de la salud esto ya lo he comentado en más vídeos también es lo más óptimo en un corredor de élite que lógicamente no era lo que era yo pero simplemente un corredor si es verdad que trabaja la fuerza pero no la fuerza desde la parte de la salud sino con el objetivo de reducir el riesgo de lesión entonces cuál es mi plan que quiero hacer ahora pues bien mi plan es combinar como digo fuerza con resistencia dando prioridad a la fuerza también porque lleva mucho tiempo sin entrenar la parte de la hipertrofia y lo echaba mucho de menos y le estoy cogiendo mucho el gusto entonces mi plan es entrar cuatro días hipertrofia es decir ya sea en gimnasio o en parque de calistenia y dos días actividades más a nivel cardiopulmonares vale lo que sería pues como puede ser hoy que hemos salido a correr como puedes ir a la montaña que también ha hecho mucho de menos como puede ser hacer ciclismo natación no tanto pero bueno si cabe la posibilidad también hacer actividades de natación pero como digo dando prioridad a la fuerza mi objetivo es de lunes a jueves entrenar fuerza dividirlo en tracciones de tren superior empujes de tren superior pierna y full body es decir tracciones sería todo aquello que sea un movimiento que traigo hacia mí empuje sería por ejemplo los preses vale ya sea pres de banca pres de hombro pierna pues involucrar toda la musculatura de la pierna con ejercicios principalmente multi articulares como una sentadilla peso muerto puente de glúteo y por último ese último día que en principio sería el jueves hacer full body vale es decir trabajar tanto tren superior tren inferior aunque no dándole tanto tanta prioridad a ejercicios más analíticos y luego fin de semana como he dicho ya sea salir a correr montaña etcétera aprovechar también esas actividades para pasar tiempo con compañía ya sea con familia o con amigos hacer esas actividades así más más a nivel de cardio y repito disfrutar mucho así que nada si te gustaría ver una semana en mi entrenamiento que hago que no hago cómo divido la rutina qué ejercicios hago qué cardio hago cómo lo hago etcétera déjamelo saber en comentarios y grabaré una semana en mi vida de entrenamiento si no estás suscrito suscríbete para no perderte ningún vídeo y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo